Hola que tal mi nombre es Darwin soy de la ciudad de Cancún y gané la carta gigante que se realizó el día domingo en la YCS de Guadalajara hace exactamente una semana fue la última carta gigante y como no había stock nos comentaron que jugáramos y nos iban a hacer llegar el producto decidí jugar Boys is Boys y les voy a presentar lo que es el deck profile ojalá les guste ya con el nuevo formato pues va a cambiar completamente todo les presento el deck y cualquier cosa estoy a sus órdenes decidí jugar dos drol dos nibirus triple ash y un beastial magnemoth pues no hay nada que decir de esas cartas están súper bien los efectos disparan muy bien esta me dio la final en la última ronda contra Sprite y lo limitaba no el beastial magnemoth servía tanto para mirror match como para jugar contra snake eyes porque pues le removía la ip o el link curivo y pues ya caía y te daba un mono más aunque te hicieran ttt para ver tu mano quitarte una ella él te aseguraba que zafira iba a ir a tu mano al final del turno y poder jugar ya alrededor de esto no es un mono más en campo y nada en realidad es muy buena carta de los monstruos Boys is Boys pues el viejo no puede faltar nada más va uno mi mala suerte es que siempre lo robaba en mano pero trataba de acomodar el deck para que fuera a funcionar triple zafira pues igual es una carta muy buena te envía el ritual y te busca uno o te recupera del cementerio no se no no se targeta entonces te sirve mucho triple lobs la indispensable para el deck no hay nada que decir de esta carta es súper buena este de mucha gente pues no sabía no sabían que este de que solamente puedes utilizar el efecto de el tribut sumo solo una vez entonces me tocó jugar contra mirror match e intentaron ocupar el efecto dos veces para cubrir todo el efecto del ritual solamente lo puedes ocupar una vez entonces de ahí es donde el no conocer tu deck pues este te da las perdidas y pues en esa en esa vez que me tocó un mirror match igual lo gane no de los monos rituales dos guardianes un odace y un saurabis no necesitas más este lo recupera lo va reciclando con la trampa esta es una negación de magia en campo y si ya estás sobre tiempo pues no niegas y esperas que mete el extra deck para irla haciendo 300 300 300 y ir ganando sobre tiempo no me pasó pero cuando juego torneos aquí en la ciudad de cancún pues me ha pasado no se me ha dado ganas en ese aspecto y no te gastas la negación del guardian entonces está bien el combo heraldo con su trias igual muy bueno normalmente pues tiras a él como costo y utilices a él mismo como ritual para que no te vayan a tirar ash entonces es el log de hacer ritual 1 y el guardian 2 entonces ya con eso ya bloqueas y te asegura que la logo esté en campo no nada más que decir de estos a otra cosa de los que no se esperaban es que normalmente cuando haces esto este güey se queda en el cementerio se queda inservible entonces bajas una logo y con el guardián si ya tienes control de campo pues le puedes bajar otra logo dejársela en ataque la otra baja en defensa y en su turno el oponente de una vez que haya ganado al guardián con este mismo mono tributo a los las dos logo cada special truenas una más y pues no se lo espera no se lo espera el oponente entonces se queda así como que qué pasó no 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 lo vi venir y si tienes al saurabis viejito pues vas a meter siempre vas a vas a tener vas a vas a terminar así vas a meter este vas a hacer efecto va a entrar otra vez este y va a renacerlo porque va a caer un ritual más entonces quedas con con este este el negador y la logo pues ya tienes un buen campo en ya tienes un buen campo para tener el control de los siguientes siguen las magias esto es algo que decidí meter dos 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 con mi cyclone y dos darlo en amor porque cuando tienes el campo ya establecido pues te sirve mucho no la dar ruler normalmente me fijaba mucho en los de que que ganaron el que ganó precisamente el evento en aquí en guadalajara fue el mismo que ganó en eeuu no me acuerdo exactamente bien y su campo era fórmula borrezaba borre y abajo tenía el ip entonces lo forzaba que va a subir a la ip retirar darle el amor y ya nada más me tenía que encargar del efecto de la princesa en cementerio para poder jugar y además eso pues me dio muy buenos juegos cuando jugaba contra mi romancho igual se lo tiraba tenía el guardián el viejito y esto ya y ahí se quedaban solamente te tenías que escapar de la trampa y listo y esto pues consiguiente en caso de que no puedes escapar de la trampa pues ya le hace ciclón y listo es juego para ti te da la vuelta completamente decidí jugar dos ollas tres preparaciones no me gusta ver las ollas la verdad este prefiero la preparación sobre la olla la olla revelas y te tiran drone en a diferencia de la preparación a la preparación pues buscas dos busca la magia ritual y buscas el mono ritual y pues aunque te tiren drone ya tienes asegurado que el monstruo ritual te va a caer en caso de que puedas buscar este una lobo en campo o que ya la tengas pues ya tienes el control de juego no dos magias rituales y dos barreras nada más que decir de estas dos cartas es lo que lleva el deck no necesita nada más esperamos que salga la nueva carta ya salió y ya lo conseguimos falta irlo testeando para ver cómo vamos a modificar el deck muy bueno excelente carta normalmente es así en mono ritual disparaban efecto guardián uno y lo dos en este caso tronada con la trampa al mono ritual si estoy jugando mirror match destruía al guardián renací a lo y como utilizaron esta la remueve para convocar al nuevo guardián entonces ya con el mío negaba y ya se quedaba así como que qué pasó ya no ya 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 no supo qué hacer normalmente es lo que yo siempre hacía y sé era juego y yo sí jugar dos trampas y la última una infinit permanence no sabía qué meter entonces decidí meter una impermanence en el evento jugué dos no me gustaron la verdad porque pues ya jugaba darle un amor y pues esta está además pero logró resolver en algunas ocasiones y estaba sobre esta normalmente todos los que no se quedaba en la segunda entonces yo prefería tener el control de campo y reventar lo que yo tuviera cuando mi oponente ya veía que jugaba la segunda ya se quedaba se sacaba de onda porque pues este de no se la esperaba y es game seguro cuando ya saca la segunda ya no te pueden hacer nada más ya es muy difícil que te den la vuelta eso fue de todo por el main deck voy por el extra por el side deck por el side deck decidí jugar dos magias dos rayos y igual se rifaron muy bien me metieron de glow down fisura dimensional y pues inclusiva esto se lo lleva completamente no no le hace nada entonces le vale limpia todas magias y trampas y ya nada más juegas alrededor de los monos y listo está muy buena la verdad no la cambiaría dos bestial y dos bellas las bellas no me gustaron tanto la verdad es que no las jugué no las conecté mucho si al caso nada no las metía para que no me hiciera precisamente el bestial son buenas pero no son suficiente para que te de la diferencia de un juego a diferencia de ellos normalmente pues se lo tiras a la ip al link urivo contra estás jugando contra snake ice o incluso contra boys se lo tiras a low a safira y te dan turno porque normalmente no buscan la consistencia de tener la magia ritual vamos a ver a los difuntos 3 sumo limit pues muy buena carta le quitan control al deck que el deck es control y con esto ya mataron al deck no lo matan exactamente pero pues muy difícilmente puedes jugar dos solen strike igual muy buena carta no le pueden hacer por vida como se llama este cross out entonces cuando le haces esto ya el turno igual te lo da el oponente porque le haces esto a ash y ya te da el turno igual cuando hace low 1 y guardián 2 le tiras a esto y sin caso que no tengas guardián pues le tiras a ash nada más a la magia que lo que la va a remover para convocar otra vez el guardián entonces ya con esto ya le dices ya le ya le ganaste es el turno doble anti spell fragan muy buena carta igual me dio la final será que bien la me en la draw en la draw y si igual me dio la final la verdad te evitas de las precisamente de las dar rule en lo mod y lo obligas a que te juegue en cosmic para ella pero ya no más lo niegas porque ya no te van a hacer ttt ya no te van a hacer tross ya no te van a hacer nada más y pues esto así es muy buena la verdad y la última no sabía qué meter una pelea muy buena igual obligas a que el omni negate active esta más dar rule en amor pues es juego completamente le das la vuelta a la mesa y pues nada no le voy a presentar el extra deck hay algunas cartas que me prestaron unos amigos y pues ya las tuve que regresar la primera es el elder pues la mandas con la heralda y destruye y ya es todo lo que hace es la única función que tiene un antiseus un tifón y pues nada nunca lo bajé no fue necesario no 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 hay nada que decir de esa carta de los sincros jugué un heraldo un anomalo un ojo varonesa y chaus angel de los que bajé aquí bajé chaus angel varonesa y este pues muy bien muy pocas veces pero estos son los que siempre bajaba muy bueno cuando ya no tenía juego literalmente no pude renacer a lo tenía el guardián hago normal ash hago sincro 7 10 reviento una carta más destruyo uno si lo niego ya ya negué en la estampa del oponente tributaba renacía el ritual que convoqué y renací a lo entonces ya tenía otra vez una negación más y la lo metía la trampa del de los monstruos link decidí jugar un phoenix una ip una lila y uno de los charmer dark no muy bueno la verdad jugué más bajé más tiempo este renací a su bici al magnamoth y pues ya con él con esto pues ya era a juego esto igual me sirvió para el mirror match pero no es mucha diferencia ya tiene el control de campo solamente para asegurar el combo ip igual muy bueno este de asegura que tienes le quitas un mono en campo o una magia y te deja negación todavía te deja la trampa esto solamente era caso de que se necesitará espacio en el campo para poder destruir cualquier cosa ip ip anima un difunto y dos dinamondo no dos dinamondo muy buenos nada que si esta carta normalmente hacía combo con ip era con esto bajaba a utilizaba al o y al ritual y tenía el viejito en campo entonces en su turno esperaba que activara algo o magia o lo que sea hacía efecto de ip bueno primero disparaba al viejito subía la mano bajaba mi mono ritual renacía a lo bueno disparaba efecto de lo y mi oponente pues decía que si esta bien renacía a lo colocaba magia de trampa de ahí disparaba efecto para hacer link con el mono que trajo el viejito hago link meto dinamondo dinamondo tarjetea el mono que meto el viejito y si activan algo más pues ya tengo el otro mono ritual tributo renasco y listo ya es juego y pues esto pues ya eso fue lo que es mi deck profile espero que les haya gustado y pues cualquier duda pues esté a sus órdenes va a cambiar completamente el formato hay que hacer modificaciones al deck ayer jugué un evento en una tienda de campún y pues logré meter un coloso entonces más adelante pues si se presta les diré cómo ir haciéndolo eso es todo por mi parte les mando muchos saludos a las personas que me apoyaron en especial a mi esposa que desde aquí me estaba apoyando mi hija que siempre estuvieron aprendes conmigo cuando perdí el evento el evento principal pues fue la última ronda la que perdí y pues me dijeron no te desanimes va a ir mejor y pues mira gané la carta gigante del día siguiente el día domingo y pues feliz a todo mi equipo con los que fui a mis amigos que me ayudaron a testear este de y pues a los amigos igual de Mérida que ahí estaban animándome y pues echando porras felicitándome cuando gané la carta gigante pues nada muchas gracias a todos y espero vernos pronto hasta luego chau chau